presentado por debe group venezuela herrajes genuinos muebles extraordinarios eos iluminación adaptamos nuestros servicios a tus necesidades iluminación con propósito greenland venezuela si lo imaginas es posible estudio tap y top textile house magia entre hilos bienvenidos a tu escala un segmento en el que juntos descubriremos acerca del fascinante mundo de la arquitectura el interiorismo y la decoración aquí les daré todos los tips que ustedes necesitan para imprimirle un poco más de personalidad a cada uno de sus espacios hoy nos dedicaremos a hablar acerca del comedor al igual que la cocina el comedor es el corazón del hogar es el lugar donde disfrutarás de las comidas y donde también compartirás con tus familiares y amigos ya sea que tu comedor necesita un cambio de imagen completo o algunas mejoras básicas de diseño con una nueva capa de pintura o algunos muebles nuevos las posibilidades de diseño para este espacio son infinitas empecemos hablando del color entre los colores que generan un buen ambiente en tu comedor están los colores cálidos y alegres como el amarillo el verde el naranja en todas sus tonalidades todos tienen la particularidad de ser alegres y ayudar con la iluminación del lugar incluso se dice que algunos de ellos favorecen hasta el apetito si estás buscando colores menos vibrantes e intensos te puedes decantar por el blanco el beige el gris y hasta el azul y tonalidades suaves como en lavanda a las que puedes agregarle elementos en colores cálidos para fomentar precisamente el apetito todos estos colores te ayudarán a mantener un ambiente de armonía pero siempre recuerdas que es mantener una muy buena iluminación para fomentar un ambiente de alegría y que te invita al confort hablemos ahora de un comedor para el diario si en tu casa tienes un espacio disponible y quieres adjudicarle una nueva utilidad un comedor de diario es la mejor opción por la cual puedes optar es importante que tengamos un pequeño comedor con su mesa no importa el tipo acompañada de ciertos elementos que te hagan sentirte cómodo y que te inviten a permanecer por largas jornadas de conversación y sobremesa con tu familia y amigos el comedor de diario también conocido como pantry se termina de convertir quizás en un espacio más importante que el comedor formal de la casa puesto que pasamos muchísimo más tiempo en él que precisamente en el que está solamente reservado para ocasiones especiales aprovechar el espacio en el comedor es importante y puede ser muy útil y provechoso siempre y cuando tengas muy claras cuáles son las medidas y dimensiones de ese espacio dentro de tu hogar y si es pequeño puedes tener la posibilidad de integrarlo junto a tu cocina con esto no significa que estás eliminando el espacio del comedor o le estás restando importancia simplemente estás integrando dos áreas que forman parte de un mismo lenguaje dentro del hogar si por el contrario tu espacio es amplio puedes recurrir a elementos y detalles decorativos que te ayuden a generar un concepto estético dentro de cada una de estas estancias la flexibilidad de los espacios en tu hogar dependerá del ritmo de vida o de cómo funcione tu cotidianidad en familia es decir si ustedes son una familia numerosa el espacio del comedor debería disfrutar de una mesa mucho más grande pero si por el contrario ustedes son una familia pequeña una pareja pues pudiesen optar por una mesa más pequeña que invita a la unión familiar hablemos ahora del comedor según su forma como cada espacio de la casa tiene un punto focal en el caso del comedor la mesa será ese elemento neurálgico sobre el cual tienes que poner tu mirada por eso su ubicación y disposición son tan importantes como su forma hoy en día la mayoría de las familias seleccionan mesas rectangulares porque permiten tener más espacio para la comida por ser más largas a su vez que puedes recibir una mayor cantidad de personas al mismo tiempo y deja muy bien marcada cuáles son las personas que llevan el control del hogar gracias a sus dos cabeceras por otro lado las mesas cuadradas tienen un aura más moderna y contemporánea esta permite que su forma se adapte a cualquier espacio no importa su disposición por otro lado están las mesas redondas o circulares que se consideran que tienen un toque mucho más democrático son mesas perfectas para debatir y socializar después de una buena comida ellas son un elemento que te permite alcanzar visualmente a todos por igual y tener una conversación más dinámica por su forma ya se pueden incluir en espacios como la cocina convirtiéndose en un pantry en una terraza e incluso en el mismo espacio de la sala comedor gracias a sus dimensiones debido a que te permiten una mejor circulación mucho más fluida alrededor de ellas pero en este espacio es imposible olvidarse de las sillas es uno de los elementos que más puede vestir una casa y en este caso el comedor y muchísimas veces no nos damos cuenta hay quienes no suelen prestarle mucha atención a las sillas pero hay que reconocer que al verlas se nos pueden presentar diferentes sensaciones en función de su forma, diseño y textura las sillas de comedor forman parte de la decoración sin obviar su funcionalidad deben ser escogidas en función de la sensación que queremos transmitir a la vez que deben ser cómodas y confortables para la hora del disfrute después de cada comida existen una gran cantidad de diseños formas y colores que podemos combinar en este espacio atrás quedaron los tiempos en los cuales se utilizaba la palabra del juego de comedor ahora puedes comprar una mesa de un diseño y combinarlas con sillas de un diseño absolutamente distinto si eres de las personas que no es arriesgada a la hora de seleccionar su mobiliario y cuentas con mesas y sillas sencillas, minimalistas que no llaman mucho la atención es el momento de seleccionar una lámpara llamativa para que haga vida dentro de tu comedor existen en infinidad de formas, alturas, colores y pueden combinarse entre sí otorgándole a tu comedor un toque chic y bastante llamativo que ayudará a elevarle el nivel decorativo a esa estancia dentro de tu hogar es importante resaltar que la iluminación de tu comedor debe ser lo suficientemente homogénea para poder desarrollar cualquier actividad que quieras hacer, bien sea al comer o disfrutar de la sobremesa pero el nivel de la iluminación debe ser el adecuado para que puedas disfrutar de la comida sin tener deslumbramientos molestos hablemos del comedor en los espacios reducidos disponer de un espacio bastante pequeño puede convertirse en algo difícil y complicado ya que como ya dijimos anteriormente el comedor es uno de los espacios más importantes de la casa pero si este es tu caso el espacio del comedor debe ser absolutamente aprovechado lo primero que debes hacer es tener muy claro y planificar las medidas tanto de tu espacio como de tu mobiliario y con esto me refiero a las dimensiones de la mesa y la cantidad de comensales en este caso te recomiendo mesas cuadradas que te permitan tener una visión más amplia y no desaprovechar las esquinas de la casa y como segunda opción las circulares que como ya te dije permiten una circulación perfecta y mucho más fluida alrededor de ellas las mesas aptas para espacios reducidos son las mesas expandibles o extensibles que te permiten cambiar su dimensión en función de la cantidad de comensales que tengas en cada ocasión puedes optar por mesas que tengan puntas redondeadas para evitar los accidentes en casa sobre todo si tienes pequeños en ellas llegó el momento de hablar de los estilos empecemos por los comedores modernos y minimalistas se trata de un estilo que con pocos elementos reproduce o crea estancias mucho más elegantes, sofisticadas y con un toque de serenidad dándole preponderancia a la selección tanto de la mesa como de las sillas el estilo moderno y minimalista es el ideal para una pareja joven porque te permite ir evolucionando en el tiempo a medida que vayas agregando objetos decorativos dentro del espacio también están en los comedores nórdicos modernos en este estilo los tonos claros y el blanco son los protagonistas pero eso no quiere decir que no puedan ser combinados con otros colores o materiales como la madera cuando hablamos del estilo nórdico estamos hablando de un estilo elegante pero silente y a la vez transmite sofisticación y comodidad pero sobre todo es funcional porque combina a la perfección los materiales nobles, las líneas sencillas y los colores neutros bueno pero también están aquellas personas que disfrutan de los comedores estilo rústico hay quienes piensan que el estilo rústico es una de las mejores tendencias a la hora de decorar un comedor puedes optar por una mesa de acabado rústico con madera que tengan terminaciones sencillas a la vez que también puedes añadir elementos de carácter industrial que le transmitan personalidad a este espacio me refiero a lámparas, elementos decorativos, incluso sillas con patas de metal ellos son ideales para espacios exteriores pero que tengan techo como terrazas, corredores y espacios apergolados otro estilo que tenemos que tomar en cuenta es el ecléctico que te permite la mezcla de diferentes estilos este estilo deja atrás la decoración con sillas y mesas de un mismo diseño aquí puedes combinar patrones, colores, telas, texturas y diferentes épocas y estilos decorativos lo que va a convertir tu espacio en una estancia mucho más rica y yo les voy a decir algo es uno de mis favoritos, puesto que transmite personalidad y convierte esa estancia en un lugar mucho más atemporal esta tendencia permanece en boga y te permite combinar elementos que ya tienes con nuevas piezas y que convivan en un mismo diseño recuerda a la hora de seleccionar tu mobiliario no olvidar los muebles accesorios como ceibo, alacena o gabinetes a juego que te ayudarán a almacenar vajilla, cristalería y elementos decorativos y así no ocuparán espacio dentro de los gabinetes de tu cocina espero que estos consejos hayan sido de tu completa utilidad si estás pensando en renovar el comedor de tu hogar si quieres muchos más consejos recuerda seguirme a través de mi cuenta arroba fernando del fino punto arq descubre todo lo que debe group puede acompañarte a lograr en su cuenta de instagram arroba debe group venezuela debe group soluciones que mueven tu vida de tu hogar elzada elza d el odio Gracias.